Contigo ¿Qué más puedo pedir Si yo te tengo aquí Conmigo? Ya no imagino La vida sin ti Todo es una Falsa mentira No puedo haberte conocido Quiero estar contigo Noche y día Ya no sé estar Sin ti Jesús tú llenas mi vacío Ya no sé estar Sin ti Que sos a tu lado sonrido Porque sé que Sin ti Lo que no se va en lágrimas Se va en sumpido Ya no sé estar Sin ti Jesús tú llenas mi vacío Ya no sé estar Sin ti Que sos a tu lado sonrido Porque sé que Sin ti Lo que no se va en lágrimas Se va en sumpido Pero no se va en sumpido Pero no se va en sumpido No se va en sumpido Ya no sé estar Que sos a tu lado sonrido No se va en sumpido No se va en sumpido Si te va en sumpido No se va en sumpido Contigo, caza de bendición Mi persona interior Contigo, y lo reflejo yo Cantando esta canción Contigo, como una cometa Que el viento eleva Contigo Si mi alma nena Subirá, tumbará Contigo Ya no he venido la vida Sin ti Todo es una falsa mentira Después de haberte conocido Quiero estar contigo noche y día Ya no se está sin ti Te sustituyen a su invasión Ya no se está sin ti Que si es a tu lado sonrío Porque se queda sin ti Lo que no se va en lágrimas Se va en un zumbido Ya no se está sin ti Ya no se está sin ti Que si es a tu lado sonrío Porque se queda sin ti Lo que no se va en lágrimas Se va en un zumbido Lo que no se va en lágrimas Ya no se está sin ti Que si es a tu lado sonrío Porque se queda sin ti Lo que no se va en lágrimas Se va en un zumbido Lo que no se va en lágrimas